Argentina avanza. Ciencia y tecnología. Nuevo centro de medicina nuclear y radioterapia en Formosa. El presidente Alberto Fernández inauguró el edificio en la capital provincial. Garantizará a pacientes oncológicos no tener que viajar hacia otras provincias y tendrá la tecnología más avanzada del país. Obra pública. Iniciaron las obras en un nuevo tramo de la Ruta Nacional 3. El Ministerio de Obras Públicas comenzó la duplicación de la calzada en la autopista Cañuelas Azul. El trabajo se realiza a lo largo de más de 26 kilómetros. Se construirán 11 puentes peatonales. Argentina avanza. Pagá como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app, escaneá y conocé los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.